Hola, hola, ¿cómo han estado? Espero que super mega bien, como siempre deseando. A lo mejor, ¿qué creen que vamos a hacer? Hoy vamos a hacer una ensalada riquísima de repollo con nopal. Miren, vamos a hacer esta ensaladita. ¿Qué vamos a utilizar? Tengo el repollo, vamos a utilizar cilantro. Vamos a utilizar nuestro nopal. Sí, nuestro nopal lo vamos a utilizar crudo, aunque no crean sabe rico. El nopal crudo y además pues se puede utilizar, o sea, comer. Tenemos nuestros rábanos, limón. Voy a utilizar un jalapeño, jitomate, cebolla y pues aguacate. Y de ahí pues vamos a empezar. Voy a retirar esto para acá. Pues yo lo primero que voy a hacer pues es picar nuestro repollo. Voy a picar mi repollito, que es así como que, pues lo picamos ya y como ustedes lo piquen, miren, lo picamos así. Pues digamos que este lo voy a picar así, que quede así. No lo voy a dejar, y toda esta ensalada no lo voy a picar, que quede, digamos, lo... Ve que normalmente picamos nuestro repollo así, y luego si quieren para finito, pues lo picamos así. Este lo vamos a dejar así, que quede así, digámoslo, así en partecitas larguitas. Pues lo voy a picar. No, si quieren lo pueden hacer más delgadito, pero se mira más bonito así. Y pues de ahí, miren, ya la ve aquí mi repollo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a picar. Voy a hacerla para acá. Yo lo voy a poner aquí en esta sartén grande, miren, en esta sartén grande, para poder batir bien nuestra ensalada. La cebolla solamente así. También no hay que cortarla finita, solo en rodajas así, digámoslo así. Corten ahí más o menos, casi como a ustedes les guste. Si a ustedes les gusta, pues mucha cebolla, mucha cebolla, la vean así, miren, así. Así voy a picar toda la que yo quiera. Luego igual con el jitomate. No hay que picarlo, digámoslo... Bueno, este jitomate está grandote, lo picaría yo a la mitad, y nada más le hace así, que queden rajitas así. Que no quede tan finito esta ensalada. Se mira más rica si lo vamos haciendo así, miren, así. Y si el jitomatito está pues pequeñito, pues nomás lo cortan bien así. Los rábanos lo mismo voy a hacer, miren, los voy a picar así, nomás en rajitas, todos mis rábanos. Y nuestros chiles igual. Solamente, ya si a ustedes le quieren dejar la avena, pues se la dejan, miren, los chiles a la peli le da un delicioso sabor así. Y larguito también. Así no los vamos a ir cortando todo. Y pues por último nuestro nopal. Ese sí, ese sí píquenmelo finito, por si no están acostumbrados a comerlo o eso, pues entonces lo podemos cortar así, miren, finito. Ese sí hay que cortarlo finito. Ya ustedes ahí ponen el nopal como ustedes quieran. Si no les gusta tanto, no incorporen tanto. Y pues solo aquí me faltó mencionarles el cilantro, miren, el cilantro si lo pican, pues digámoslo ahí, como si fuéramos a comer taquitos o eso. Ya lo tengo aquí picado. Una cosa, si no les gusta tanto el cilantro, no agreguen tanto cilantro, miren. Aquí tengo mi rábano, miren, esto ya se usa, miren, digámoslo, esta ensalada riquísima, miren. Así, yo le puse bastantita cebolla, a mí sí me gusta. Miren, mi nopal, el nopal tiene que ser más pequeñito para que ni lo sientan. Si no están muy acostumbrados a comer, agregamos aquí el cilantro al gusto. Una cosa, ustedes yo sé que este, que pues ahí si no les gusta tanto el cilantro, no lo incorporen tanto, miren. Entonces aquí ya está todo esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, acuérdense que picamos nuestro, aquí nuestro repollo. Incorporen, para esto no hay cantidades. Ustedes pongan lo que a ustedes más les gusta, además de esto, miren. Uy, miren, se hace bastante y está riquísima. Y pues solamente aquí, ¿qué le vamos a hacer? Le agregamos salecita, si ustedes lo prefieren, sale al gusto. Si ustedes lo prefieren, miren, yo, mi jalapeño le quité el picante, si ustedes lo prefieren, lo dejan. Yo le voy a exprimir tres limones. Yo solamente le voy a poner sal y nuestro limón. Este, ahí está, repito agarra un riquísimo. Digamos, aquí el limoncito se lo ponen, a mí me gusta con bastante. Yo el aguacate lo dejo al final. Lo revuelvo bien y se los muestro. Bueno, aparte, ahorita les voy a hacer una pechuguita para que vean que rico se ve esto con una pechuguita asada. Y pues nuestra ensalada sí quedará. Miren, yo solamente le pongo, si la van a servir luego, si no, mejor piquen el aguacate. Si la van a servir luego, pues yo nada más le pongo ahí el aguacate encima para que cuando la vaya sirviendo, le pongo unos rabanitos aquí que corte. Y listo, ahora vamos a hacer nuestra pechuga. Y pues aquí, miren, ya tengo mi filete. Digámoslo aquí, mi filete de pechuga. Miren, aquí está. Que es lo que le voy a hacer sencillísimo. Solamente voy a poner este adobo con sabor naranja. Pues le ponen de los dos lados. Así, miren. Esto sabe rico. Lo vamos a asar en el comalito con esa ensalada. Entonces le ponemos poquito aceite. De los dos lados igual. Lo masajeamos. Si lo prefieren, le pueden poner otro sasonador que ustedes utilicen. Solamente lo masajeamos. Y ya está listo, miren. Así. Entonces esto ya está ahí con la grasita. ¿Y qué es lo que le vamos a poner? Le vamos a poner tantita pimienta si lo prefieren. Si no, pues no, miren así. Ahí está la pimienta. De los dos lados lo hacemos. Y aquí ya tengo el comalpe calentado. O una cacerola. Ustedes donde quieran lo ponen. Y la ponemos a asar. Y solamente la voy a dejar que se hace por ese lado. La volteamos. Y les muestro como queda. Aquí ya está lista para voltear. La volteamos. Y la dejamos ahí. Ustedes la dejan de cocidita como quieran. La saco y la servimos. Y pues de aquí, miren. Listo. Ya está nuestra pechuga. Voy a servir primero la ensalada. ¿Se recuerdan de nuestra edición de ensalada? Pues vamos a servirla. Si ustedes lo prefieren, digámoslo así. Ustedes pueden poner ahí, digamos. Pueden poner este aceite de oliva. Me gusta así. Pero ustedes ya ahí es opcional. Miren. Por eso ponemos el aguacatito arriba. Y aquí ya lo incorporan. Y pues ahí ya ustedes van poniendo. Que nos toque de todo. Cebollita. Y pues también. Digámoslo ahí el rábano y todo. Pero ya ustedes le ponen su gusto. Su estilo. Miren. Para que no me digan que siempre estoy comiendo ahí. No crean que todos los días. Miren la pechuga. Queda así. Deliciosa. Ya está así. ¿Para qué quieren tanto? Miren. Para que no digan que todos los días comemos pura cosa. Que engorda. Puras gorditas. Yo digo que uno tiene que comer de todo. De todo. Cosas saludables. Cosas no. Y pues así quedará esta deliciosa ensalada. Con nuestra pechuga asada. Además es riquísima. Y a ustedes le pueden poner frijoles. Lo que quieran. Y si no así. Y como siempre ya sabes que no hay receta más rica. Que le pongas tu gusto y tu estilo. Y hasta la próxima. Cuídense.